Hola, muy buenas a todos. Aquí estoy, un año más en Fuerteventura, como ya ven por aquí las dunas de Corralejo y mi bici de carretera, porque aún no me ha llegado la de montaña. Ya saben que está desaparecida, como ya vieron en el vídeo que subí, que con Iberia ha desaparecido la bici y sigue desaparecida. El lunes ya se cumplen los 21 días, así que ya les iré contando qué pasa. Y bueno, les explico. Muchos pensarán que vengo un año más a hacer Fudenas, para quien no sepa qué es Fudenas, es la prueba más importante que tenemos en Canarias, prácticamente de mountain bike. Y son 150 kilómetros, se recorre desde el norte de la isla, desde Corralejo hasta Morrojable, con 1800 metros de desnivel aproximadamente. Está para hacerla mañana sábado en un día, hacerla directo, como la he hecho yo siempre, y también después está para hacerlo en ruta, que es en dos días. Hacen el primer día desde Corralejo hasta Antigua, y el segundo día, el domingo, desde Antigua hasta Meta y Morrojable. Y bueno, este año me he esperado, a ver si por casualidad aparecía la bici, no ha aparecido, y como igualmente tenía que venir a Fuerteventura, tenía que traer unas bicis de unos compañeros, pues he decidido venir y cambiar este año Fudenas, por hacer, vamos a llamarlo mi Fudenas 2024, vamos a hacerlo diferente, y es recorrer la isla de Fuerteventura con la bici de carretera. Hoy he salido, mañana también saldré, y el domingo también saldré. Cambio un poco, un año que no tengo Fudenas, este año hubiera sido mi noveno Fudenas. A ver qué pasó la guagua, ahí. Hubiera sido mi noveno Fudenas. Bueno, bueno, hoy no estoy aquí solo para decirles esto, sino que además les tengo una sorpresa. Vamos a ir ahora para el hotel, que lo tengo cerquita, y les voy a enseñar qué viene en la bolsa del corredor, y dentro de ahí tengo un regalito para ustedes, así que vamos a verlo. Y aquí estoy ya en el hotel, ya haciéndose de noche prácticamente, y vamos a ver qué viene en la bolsa del corredor de Fudenas 2024. Por aquí la tenemos. Esta es la bolsa, viene bien cargadita este año, ¿eh? Y esto lo voy a dejar para lo último. Tenemos dorsal, si hubiera corrido, 291, para la bici, para el maillot. Después, ¿qué más tenemos? Un zumo, un jugo del Ibis. Cera para la cadena. Más cera. Líquido, duele. Más cera para la cadena. Las bridas del dorsal. Publicidad, más publicidad. Temas de nutrición. Imperdibles para el dorsal. Una pegatina de Fudenas. Creo que es el primer año que veo esto, ¿eh? Nunca lo había visto. Estoy haciéndolo rápido, que oscurece mucho y no me ven después. Y la habitación, la verdad, que no está adecuada como para que la vean. A ver qué tenemos por aquí. A ver. Un llavero. Qué más. Más nutrición. Más nutrición. Y más brida. Y. ojito lo que tenemos por aquí también que esto me lo enseñaron antes pedazo de taza que nos han regalado este año brutal, muy muy guapa, la verdad que este año viene muy muy cargada la bolsa no me imaginaba para nada la bolsa así, y ojito ojito porque falta falta el mayot y esto será lo que volverá a regalar este año en Fudenas yo creo que ya lo voy a tomar como como habitual porque no sé ni cuántos mayos de Fudenas han sorteado han sido muchísimos, así que este lo vamos a volver a sortear vamos a abrirlo, a ver cómo es el mayos de este año que color tan guapo muy muy bonito de los años que más me ha gustado sinceramente el mayos está muy 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 bonito y bueno otro mayos de Fudenas que voy a sortear y cómo, pues como siempre tienen que estar suscritos al canal dar like a este vídeo y dejar un comentario y el ganador lo diré como lo he hecho otras veces mediante un short mediante un short vamos a poner exactamente el día 10 de noviembre diré el ganador así que les doy tiempo para que participen y nada más hasta aquí el vídeo de hoy a mí me toca recorrer la isla este año como ya les he dicho con la bici de carretera les deseo a todos los fudeneros, fudeneras que tengan muchísima suerte en este Fudenas 2024 y ya saben si no están suscritos al canal recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo un saludo